Remedios florales y emociones negativas, los malos aprendizajes y los remedios florales indicados para limpiar cada una de estas emociones que permiten equilibrar tu personalidad. Conducción y producción de contenidos, Marta Latancio. Buenos días, el año pasado, desde este mismo programa, pero el año pasado, donde las cosas eran tan diferentes y ante las preguntas en aquel momento de algunos oyentes sobre la energía, la pregunta que más hacían es ¿Qué es la energía? Naturalmente, hoy, en estos momentos, hablar sobre energía es un tema completamente distinto de lo que era, bueno, hace un año. Sin embargo, es importante saber de qué se está hablando cuando se trata de energía, porque este término está ligado no sólo a emociones negativas o positivas, sino también a sentimientos, bueno, negativos y positivos. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Porque a veces se los confunde. Es importante conocer esa diferencia en estos momentos, en los cuales se vive aislado, con miedos, con incertidumbre, con mucho tiempo para pensar y para sentir. Las emociones son estados transitorios. Esas son las emociones, son estados transitorios, que aparecen de pronto y pueden desaparecer si no son muy graves, pero aparecen de pronto. En cambio, los sentimientos permanecen más en el tiempo, es decir, permanecen en el tiempo que son vivenciados por el consciente, el tiempo en el que se sabe, que se siente y por lo tanto se los puede racionalizar, para bien o para mal, dependiendo el origen del sentimiento. Voy a dar una pequeña explicación. Una emoción, vamos a suponer, negativa en estos momentos, es, hay que pronto aparece, tengo miedo, pero otra vez, más tiempo, y si salgo a la calle y me puedo infectar, y mejor me quedo acá y si me quedo en casa, como hay que hacerlo, con todos los cuidados sanitarios, igual tengo miedo, pero aparece de pronto. En cambio, el sentimiento es algo que puede de pronto sentir que uno, o cuando yo era chica, o cuando yo era chico, o cuando mis padres, a lo mejor el olor de una comida, el sabor de un perfume, se siente esto de decir, el aroma, perdón, del perfume, se siente esto de decir, ¡ay, me vienen estas ideas tan lindas! Este sentimiento de sentir esa alegría en casa, o no, o al revés, o cuando se sienten gritos, o peleas, decir, ¡uh, yo me acuerdo! Si me viene ese sentimiento, vienen con el tiempo, me viene ese sentimiento de miedo, pero vienen con el tiempo. Entonces, se racionalizan, bueno, pero eso era antes, esto es racionalizar, eso era antes, ahora es distinto. En cambio, la emoción no se la puede racionalizar, porque el miedo viene de golpe, como viene de golpe, no se puede decir, ¿por qué tengo miedo? Porque uno dice, ¿por qué tengo miedo? Y sigue la emoción cada vez más fuerte. Esa es la diferencia. Ahora sigamos con la energía, porque en estos momentos es muy importante saber qué es la energía. En Occidente, nosotros, la energía se concibe únicamente en términos mecanicistas inmensurables, es decir, si la energía no se puede medir con instrumentos, entonces, para Occidente, se supone que no existe, por lo cual su existencia es rechazada, pero la energía positiva existe y también la energía negativa. Nadie puede negar que la energía positiva se identifica con el amor, la compasión, la alegría, la armonía, y que la energía negativa se identifique con emociones negativas, como el odio, la ira, el resentimiento, los miedos. Sin embargo, como no se los puede medir o cuantificar, es como si no existieran. ¿Y qué papel ocupan los estados de salud y enfermedad? Los estados de salud y enfermedad están directamente relacionados con las energías correspondientes. Por ejemplo, cuando hay emociones negativas que se mantienen un tiempo prolongado, a veces breve, pero con intensidad fuertemente, se produce una energía correspondiente a una o varias emociones negativas que terminan lesionando el cuerpo físico. Lo mismo con la salud. Cuando una persona está bien, se siente plena, está originando energía positiva que llega al organismo, que se ve bien, equilibrado, se ve armonioso. Muchos médicos, como el doctor Edward Batch, se dieron cuenta que el ser humano es psiquis y soma, es decir, psiquis y cuerpo, al mismo tiempo. Cualquier emoción positiva o negativa que aparece en la psiquis se refleja o proyecta en el organismo a corto o mediano plazo. Ahora, ¿cómo influye la psiquis en el cuerpo, por ejemplo, en un estado depresivo? Para algunos, es difícil valorar su incidencia. ¿Por qué? Porque no hay ningún criterio objetivo que sirva para determinar la depresión, excepto en su forma más severa. Una persona clínicamente deprimida, es decir, diagnosticada como tal, se queda acostada en su cama o sentada en un sillón, sin tomar parte activa alguna en el proceso del vivir. Este es, naturalmente, un estado depresivo severo. Pero también se puede padecer un síndrome depresivo que se manifiesta por estados de ansiedad alternados con periodos de hiperactividad, es decir, de mucha actividad. ¿Puede una persona estar pasando por un estado depresivo y tener una vida aparentemente normal? Bueno, ahora lo que voy a decir es antes de la pandemia. Sí, sí, sí. Una persona puede seguir trabajando, estando deprimida, e incluso puede seguir estudiando, cursando una depresión que está escondida. En todos los casos de estados depresivos hay desesperanza, cansancio psíquico y físico y especialmente un estado o estados de enojo o enojos encubiertos. Esto es lo más importante. La persona que está en un estado depresivo de cualquier grado siempre está con un enojo encubierto. ¿Y por qué algunas personas en este estado no se dan cuenta, no lo advierten? Porque se mantienen ocupadas. Esto era antes, ¿no? Ahora ocupados no nos podemos mantener. Y hasta algunos admiten que su actividad es una defensa contra la depresión y las menos dicen que cuando empiezan a sentirse deprimidas se embarcan en un nuevo proyecto. Entonces, ¿una actividad interesante puede servir para estimular a una persona? Sí. Una motivación tanto psicológica como física que guste a la persona puede aumentar su nivel de energía. Es importantísimo mantener la motivación porque si tiene un estado depresivo escondido no percibido como tal y aparecen enojos no resueltos la depresión aflorará simplemente porque la depresión es siempre siempre la consecuencia de enojos guardados durante muchísimo tiempo. estos enojos pueden permanecer guardados donde? En el inconsciente y ante un hecho aparentemente trivial aparecer simplemente porque cada persona tiene una historia única con momentos de alegría y situaciones de enojo que quizá fueron guardados seguramente sin resolver sin procesar sin elaborar pero están ahí en el inconsciente hecho que puede hacer que el estado depresivo regrese. Ahora vamos a un tema musical y voy a comenzar a hablar de estos momentos de la pandemia de los miedos de las situaciones que estamos viviendo. Para lograr la concreción de objetivos y metas es necesario limpiar los conflictos emocionales que son una verdadera traba para la realización personal. Marta Latancio escritora y terapeuta floral informes al 15 37 70 1782 página web www.terapiasconflores.com www.terapiasconflores.com Quiero despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido Solo quiero aquí estar Todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar Si estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño y el de muchas más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi sed Viajando Viajando Necesito darme un espacio en el tiempo Soy muy claro al hablar Sin informaciones que castiguen mi centro Solo quiero alcanzar Y todas las ideas pueden mejorar Y todos los proyectos pueden ayudar Si estás ahí, si lo deseas Este es mi sueño y yo de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Con mar en mi ser Y a todo en un bar Y a todo en un bar Todas las ideas pueden mejorar Todos los proyectos pueden ayudar Si estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño y yo de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Si lo deseas Es mi sueño y yo de muchos más Si lo deseas Es mi sueño y yo de muchos más Es mi sueño y yo de muchos más Es mi sueño y yo de muchos más Bueno, sigamos con el tema de sentimientos Sentimientos, emociones Estados depresivos, miedos Estados depresivos, miedos Bueno, todo lo que dije hasta aquí Es o era para tiempos normales No hace mucho tiempo No hace mucho tiempo Cinco o seis meses Parece muchísimo más Pero cinco o seis meses De pronto Nos dormimos en un mundo Y nos despertamos en otro Abrazos y besos Especialmente para nosotros Los argentinos Que somos tan cálidos Se transformaron En armas mortales Y no visitar Y no visitar a los padres Tan vulnerables Para el COVID Se ha convertido En un acto de amor De pronto Muy de pronto Nos dimos cuenta Sin poder creerlo Que lo que se consideraba importante Porque lo era Como el partido de fútbol semanal Para los varones Para la mayoría de los varones Las reuniones con amigas Para comentar Lo que se usaría En la nueva temporada Ya no era importante Y se había terminado Así de pronto Por eso fue más duro Más grave Porque fue de pronto No nos tomó preparados Repentinamente Nos hemos dado cuenta Que antes Vivíamos sintiendo Que no teníamos tiempo Para casi nada Porque era así Envueltos en la rutina Del trabajo Y o del estudio O de ambos Desde la aparición Del COVID Y a medida Que pasaron los meses Los desórdenes de ansiedad Fueron aumentando El síndrome de ansiedad Termina lesionando El organismo En forma de hipertensión Dolores de cabeza Problemas en la piel Como eczemas Hay también Seguramente Insomnio Aumento del apetito Especialmente De harinas blancas Como pizza Pan Pastas O dulces Todo esto Puede conducir A enfermedades Más graves Pero La adicción O las ganas Desesperadas De comer Harinas blancas Y dulces Está absolutamente Relacionado Con los estados De ansiedad Las personas Más ansiosas O muy Muy ansiosas Yo diría Se les da por comer Mucho más Seguido Harinas blancas O dulces La ansiedad Se vive Como una Incómoda Sensación Que puede conducir A padecer Síntomas Físicos Como Transpiración De manos Taquicardia Respiración Entrecortada Que a su vez Conduce A tener miedo A tener miedo De padecer Contagios Del famoso Virus Cuando una persona Tiene algún Indicador Clínico O Lo cree Lo cree Piensa que Ya tiene Algún Indicador Justamente De la COVID Y entonces Viene el miedo Y no es así Cuando el síndrome De ansiedad Se prolonga En el tiempo Puede liberar Las hormonas Del estrés El ataque De pánico Es una Respuesta Al estrés Esta situación Hace que el organismo Estimule Adrenalina En el torrente Circulatorio Haciendo Que el corazón Aumente Su ritmo Cuanto más Adrenalina Hay Mal Por supuesto El corazón Aumente Su ritmo Registra Esto Es común Que la persona Que está Padeciendo Esta situación Sienta Dolor En el pecho Dice En el nivel En el pecho Tengo miedo Tengo un infarto Y piense Bueno Que está Padeciendo Un problema Cardíaco Severo No Eso es Angustia Eso es Angustia Lo cual No significa Que yo siempre Digo Visitar al médico Claro En estos momentos Nadie va al médico Nadie va al médico Las guardias Están vacías Nadie va al médico Y si alguien Empezó un tratamiento Antes de esta pandemia No lo sigue Porque Lógicamente Se entiende Tiene miedo De ir al hospital Por contagiarse O a un sanatorio Por contagiarse O a salir a la calle Por contagiarse Bueno Aunque no sea así Lo vive de esta manera Y esta es la más importante Se vive así Las situaciones actuales Por las que estamos pasando Agregadas a estados de incertidumbre Agregadas a noticias catastróficas Transmitidas durante casi todo el día Conduce a pensamientos de catástrofe Y a situaciones irregulares Como el insomnio El sueño interrumpido O el dormir demasiado Refiriéndome Recién Vuelvo sobre el tema Porque es muy importante A esto de tener Sentir dolor en el pecho Incluso hay gente Que dice Y el brazo izquierdo Me duele O me duele O me molesta O tengo cosquillo No van a las guardias Yo les recomendaría Ir a las guardias Les comento Porque a mí me pasaba Lo mismo antes Pero en mi familia Hay dos médicos amigos Que están haciendo guardias En los dos hospitales De capital federal Estos médicos Tienen guardias Determinados días Y no trabajan Porque no hay gente Que va a la guardia Y esto es fundamental Poder ir Porque Les aseguro Que estos son médicos En distintos hospitales El capital de Cava Está todo preparado Para que no haya contagio Pero lógicamente Hay miedo Se entiende Se entiende Hay miedo Pero es importante Es importante Poder racionalizar ¿Cómo? A ver Si tengo dolor de pecho Y me molesta El brazo izquierdo Ante la situación Y tendré un infarto Seguramente no es un infarto Pero es bueno Que vaya A una guardia Que está protegida Del COVID Les vuelvo a decir Protegida del COVID Que vaya a una guardia Y que Si le hagan un electo Que quede tranquila Esa persona Eso es muy importante Se le va el miedo Se le va el miedo Los miedos Que acompañan Esas situaciones ¿Por qué? Porque son verdaderos Veninos emocionales Así como la tristeza La angustia Son dos estados diferentes A veces Yo tengo gente Que me dice Tengo tristeza Y angustia No Tristeza Y o angustia O ambas cosas Son dos estados diferentes Hay varios problemas En primer lugar ¿Por qué? Porque hay tiempo Tenemos mucho tiempo No hay casi nada Para hacer Entonces La incertidumbre Conduce casi Inevitablemente A escuchar Las noticias Que aumentarán Todos los estados Emocionales Indesciables Todos los estados Escuchar las noticias Es lo peor ¿Por qué? ¿Por qué noticias Las menos Serias? Las más Son para asustar ¿Para qué? Para que la gente Que todavía no usa barrijo O todavía no se cuida Se cuide No se van a cuidar igual Se van a cuidar igual Y en cambio Asustan a personas Que si se están cuidando Que están en la casa Auladas Que si tienen que salir A comprar alimento O si tienen que salir A trabajar Inevitablemente Tienen miedo Bueno Sigamos con Las emociones Algunas personas Padecen tristeza Desazón Esa desolación Que es un sentimiento Difuso Que en un grado severo Puede llevar A la descompensación Emocional Es decir No sé qué me pasa Si siento que tengo algo No estoy bien Por supuesto Durante estas situaciones Cómo va a estar bien La persona que padece tristeza Especialmente en estos momentos Suele sentir Que está en el medio De la nada Sin un antes Ni un después Estados a los que se agrega Un presente de vacío interior Analizando esto Perfectamente Primero Estamos aislados Sentimos que estamos En el medio De la nada Como estudiamos En un desierto Perdidos Estamos en nuestra casa Sí, pero Tengo tiempo Pero no tengo ganas Duermo mucho O duermo demasiado Tengo un cansancio Ya ordené No sé cuántas veces Al placar Me pongo a cocinar Y después Y después ¿Qué hago? Y inevitablemente Alrededor de las 19 horas Al televisor Cuando no antes ¿No? Cuando no antes Pero bueno Es importante Ver Verse en uno mismo Lo que transmite Lo que Lo que queda en uno Qué emociones Qué emociones Ya no sentimientos Las emociones Tantos agradables Se estimulan Con las noticias La persona Que padece tristeza Siente Que no tiene Esperanza De poder salir De la situación En que se encuentra Porque también Siente Que la solución A su estado No depende Solo de ella Sino de otras personas ¿De qué personas? Y de las que Nos están diciendo Hay que quedarse en casa O salir a tal momento Hay que esperar Y vienen las noticias Y siguen Y siguen Y siguen Y siguen Con los miedos Otro indicador Muy negativo Emocional Es la sensación De caos Y desesperanza ¿Quién no va a tener En esos momentos Y en algunos momentos ¿No? Eso de Qué desorden Qué caos Qué desesperanza Bueno Ahora Hoy Se empieza a hablar De la fase 3 De la vacuna De una vacuna De Oxford Hay una esperanza Hay una esperanza La persona Que tiene Estados de intensa Tristeza Que es De lo que Estaba hablando Siente Que está En el límite De lo que Puede tolerar Y cuando Siente Que está En el límite De lo que Puede tolerar Viene El pánico Viene El pánico Viene El descontrol Emocional Este estado De tristeza Es común En estos momentos Una ausente Pregunta ¿Dónde se origina El miedo? ¿Dónde Nace El miedo? El miedo Se origina En nuestro cerebro Y es ahí Donde más actividad Habrá Conforme En día Las señales El cerebro A las piernas A las extremidades ¿Para qué? Para huir Para defendernos O lo que puede ser peor Para paralizarnos Por completo Hay momentos En que La persona Que padece Ataque De pánico O un síndrome Panicoso Leve Le pasa eso Se paraliza Se paraliza De miedo Concretamente El miedo Comienza En nuestra amígdala Que es Una parte Del cerebro Por supuesto No es la amígdala La garganta Sino Una parte Del cerebro Ahora vamos A un tema musical Y voy a explicar Donde se origina El miedo Remedios florales Y emociones negativas Estas emociones No permiten Una vida plena Y fueron aprendidas Hasta los primeros Cuatro años de vida Durante la etapa De socialización Los remedios florales Indicados Para limpiar Cada una De estas emociones Permiten equilibrar La personalidad Marta Latansio Escritora y terapeuta floral Informes Al quince Treinta y siete Setenta Uno siete Ocho dos Página web Triple W punto Terapias Con flores Punto com ¿Ocho dos Ocho dos And now she's wearing second shoes, gilded hair to paint the blues. I guess that I should tip my hat, wonder if she'd think of looking back. What does it matter to me? It doesn't show, I just don't know. It's only just a memory. It's only just a little history. Oh, in the parking lot late at night, paper straws never worked out right. I knew I wanted to, but I didn't know why. So I just said hi. Everybody sing along now. Oh, my God. Thank you. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Concretamente el miedo comienza en nuestra amígdala Como dije, no es de la garganta ¿Qué es la amígdala? La amígdala es una estructura compleja Con forma de almendra Situada en el sistema límbico del cerebro Y la amígdala es el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro Controlando además las respuestas de satisfacción o miedo Además libera hormonas como el cortisol La hormona del estrés Bien les cuento que el cortisol en abundancia Que es cuando ocurre que hay demasiado estrés Demasiado estrés La persona se siente muy mal Muy mal ¿Qué es el sistema límbico? Porque dije que es una estructura compleja Con forma de almendra En el sistema límbico O situada en el sistema límbico del cerebro El sistema límbico es el conjunto de zonas del cerebro Encargadas de regular las emociones Nada menos Entre otras funciones En tiempos de crisis De amenazas constantes Bueno, lo que estamos viviendo, ¿no? En tiempos de crisis y amenazas constantes De colapso De enfermedades sin cura Porque decimos, bueno Sí, pero ahí sí me enfermo Pero no hay vacuna El central miedo que hay El colapso de la sanidad de sin cura, repito Sin vacuna De virus que emergen como una realidad que asusta Vale la pena pensar en lo que somos En lo que nos interesa y en nuestras fortalezas En realidad somos fuertes El sistema inmunológico baja si tenemos miedo Y eso hace que las defensas del organismo bajen Lo dice la gente Mucha gente Sí, pero voy a decir tengo miedo Pero hay que analizar por qué Otra pregunta ¿Cuáles son los síntomas del estrés? Me pregunta una gente Falta de energía Como ese cansancio No tengo ganas de nada O se hacen muchas cosas Algunas cosas para entretenerse en la casa Pero viene esa falta de energía Que en realidad es falta de ganas En realidad, ¿no? Hay tensión también La persona está tensa No está tranquila Está tensa Hay sentimientos de insatisfacción constante Claro, como para no ver sentimientos de insatisfacción constante ¿Qué hago? Voy a hacer esto entusiasmada Ya no tengo ganas Hay irritabilidad Y en ocasiones es control Se contesta mal Sin saber bien por qué Bueno Ustedes Todos ustedes Habrán escuchado De los conflictos familiares Durante estos momentos No estos momentos Desde hace cinco meses casi Porque hay gente que está irritable Y se la agarra Bueno Con el que tiene cerca Que es un familiar a lo mejor Hay miedo al futuro Porque la persona dice Bueno, sí, está bien Va a haber la vacuna Que se yo Pero hay mucha gente Que no ha podido trabajar Y además Esto de miedo al futuro Tiene mucha lógica Ustedes saben De haber escuchado Cuántas personas Después que esto haya pasado Porque va a pasar Va a pasar Cuando la pandemia pase Cuando no haya más COVID En el mundo En ningún lugar Pero las secuelas De la salud mental De salud mental De las personas Van a ser fuertes Van a ser fuertes Por eso Sería muy bueno Que se pudiera controlar En este momento Aunque sea una parte De la salud mental De lo que se está viviendo Seguimos Hay preocupación Por cosas que analizadas No tienen tanta importancia Claro, hay preocupación Pero si uno se lo pone A analizar No es para tanto Hay sentimientos Encubiertos de culpa Ay, si yo Me hubiera dado cuenta Si yo Es ridículo Nadie podía darse cuenta De nada Nadie sabía nada Fue de golpe Fue de golpe Fue de un día para el otro Como ya dije Nos dormimos en un mundo Y nos despertamos Y nos despertamos En otro mundo ¿Qué hay más? Impaciencia Con los demás La gente Que está aislada Los que estamos aislados Muchos Y hay impaciencia Hay estado De enojo Y hasta de violencia Desgraciadamente Y hay impaciencia Hay miedo a enfermar Bueno, esto de miedo a enfermar Hay gente que me dice Yo vivo con el Cerca Tengo en la mesa de luz El termómetro Me tomo la temperatura Cada hora Porque hay Un real miedo a enfermar Es ridículo Si nos ponemos a pensar Pero es tan ridículo Dado Las noticias Dado los rumores Dado las noticias Muchas veces falsas Y muchas veces para asustar No La gente tiene miedo a enfermar Hay también Falta de claridad Para pensar ¿Qué tengo que hacer ahora? Y si después hago esto O lo otro No hay concentración Hay falta de concentración Y desgraciadamente Muchas personas Que tienen falta de concentración Más en estos momentos Piensan que están perdiendo la memoria Y no es así Bueno De las relaciones familiares conflictivas Ni hablar Yo lo dije en estos momentos Pero Lo vuelvo a repetir Es cada vez peor Cuanto van pasando los días Que las relaciones familiares Se vengan abajo Desgraciadamente Hay desaliento Hay desaliento Hay falta de propósitos Y motivación Bueno ¿Cómo no va a haber falta de propósitos Y motivación? Porque uno puede decir Bueno Me voy a poner a cocinar Una receta nueva Eso es una motivación Perfecto Pero llega un momento Que uno ya No soporta Falta de propósitos ¿Y qué hago? ¿Cuál es mi motivación? Donde terminan En las noticias Bueno Vamos a un tema Ahora Un poco distinto Pero que tiene que ver Con estos momentos La pregunta es ¿Cómo se manifiesta La persona hipocondríaca? La persona hipocondríaca Tiene miedo A enfermarse O a las enfermedades Y también Lo padece En circunstancias Normales No en estas circunstancias De pandemia Por supuesto Que la persona hipocondríaca En circunstancias De pandemia Ne hablemos Pero hay personas Pero hay personas Que cuando no estaban En pandemia También eran hipocondríacas Entonces Los indicadores Clínicos emocionales De estas personas Son Estados de ánimo Casi siempre Cambiantes No confundir Con personalidad Bipolar No tienen nada que ver Estados de ánimo Casi cambiantes Casi siempre Cambiantes No tienen nada que ver Con personalidad Bipolar La personalidad Bipolar De por sí Es una personalidad Emocional Con características Propias Bueno La persona hipocondríaca Tiene miedo A la vejez Tiene miedo A visitar A un enfermo Tiene miedo A intoxicarse Tiene miedo A contaminarse Tiene miedo A la vejez Y al deterioro Físico Naturalmente Que estos miedos Que se viven En circunstancias Normales O que se vivían En circunstancias Normales Aparecen aumentados Más bien En las circunstancias Que estamos viviendo Hay otro miedo Que se encuadra Como miedo Miedo al futuro Si ustedes quieren Pónganle comillas Miedo al futuro Es este un tipo De personalidad Emocional Que ha vivido A lo largo De su historia Muchos sufrimientos Y naturalmente Y naturalmente Por esto Tienen la vivencia Que la vida Es difícil Penosa Y complicada Para ellas Para estas personas El vivir Es una carga Pesada Una permanente Y desastante Lucha Los indicadores Clínicos Emocionales Son Tristeza Desánimo No hay ganas Para hacer nada Falta de alegría Resignación Y cierto Pesimismo Les dicen Bueno vamos a emprender Algo Cualquier cosa Y ven todo Negro Negativo Tienen momentos Desagradables Fijados A un pasado Que fue doloroso Situación Que no les permite Vivir plenamente Momentos De felicidad Hay otro Estado emocional Negativo Este es Parecido Por aquellas Personas Que se encuentran Dominadas Por pensamientos O ideas Obsesivas Pensamientos O ideas De las cuales Les cuesta Desprenderse En estos momentos Más bien Que hay ideas Obsesivas Las constantes Rumiaciones O diálogo Interno Piensa Y piensa Y piensa Y no muy bien Más bien Negativamente Las desconectan De las tareas Cotidianas Que Bueno Que pueden realizar Para tener Una motivación Y no les permite Desarrollar Algo muy bueno Que da alegría Y sentido ¿Saben qué es? Que es algo tan bueno Que da alegría La creatividad Por ejemplo Como dije antes Ponerse A cocinar algo Creando O pintando Alguien que no supo pintar Bueno Que nunca pintó En su vida Y lo empieza a hacer Y la creatividad Da alegría Da alegría Y saca Y limpia Todas esas cosas Negativas Que se piensan En estos momentos Bueno A estas personas Como les decía Que han vivido Una vida dura Les cuesta Tener serenidad Y claridad De pensamiento Es como Si se encontraran Como siempre Como en guardia Para evitar Ciertas ideas Centrales O pensamientos Que no quieren Ni ver Ni escuchar No, 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 no No, yo no quiero saber Nada Naturalmente Vuelvo a decir Que en estos momentos Tan desagradables Que todos estamos viviendo No ayuda para nada A estas personas Que padecen diálogo En tono negativo El escuchar Y o ver Las noticias Que en muchos casos Están Más dirigidas A amedrentar Y asustar Que a llorar Yo supongo Que lo deben decir Deben asustar Porque así La gente se cuida más No se va a cuidar más La gente No se va a cuidar La gente Que ya no se cuida Porque supone Que no le va a pasar Nada Ridículamente Piensa que no le va a pasar Nada Esa gente No se va a asustar Se asusta La gente Que se está cuidando Y esto es tremendo ¿Por qué? Porque esta situación La lleva a consumir Alcohol y más cigarrillos Como una forma De encontrar Una solución No saben ustedes Cómo ha aumentado La venta de cigarrillos Es el consumo De alcohol Enormemente Por eso les digo La salud mental Post pandemia Va a ser muy dura Y para eso Es necesario Tratar en lo posible De estar bien ahora Es necesario Aunque no tan fácil Mantener Cierta perspectiva Equilibrada Sobre la situación Aunque es difícil Aunque es difícil Es importante Estar en calma Permitiendo así Evitar pensamientos Catastróficos Los pensamientos Catastróficos Bueno Son Comunes Lamentablemente No deberían serlo Pero sí En estos momentos Pensando que Aunque prolongada Esta situación Es pasajera Esto es lo que hay que pensar Esta situación No es para siempre Es pasajera Naturalmente Es necesario Servir las recomendaciones Sanitarias Y entender Que llegan Por nuestro bien Y ahora Antes de terminar El programa Les quiero Volver a decir Por favor Las personas Que tienen problemas O no tienen problemas Pero suponen Que los tienen Vayan a las guardias Vayan a las guardias Les vuelvo a decir Que tengo Dos amigos Que son médicos Que están de guardia Y en la guardia No va la gente Y esos hospitales Están cubiertos No se van a contagiar Del COVID No se van a contagiar Y van a solucionar Un problema De salud mental Que va a tener Porque termina Tienen problemas De salud mental Creen que tienen Un problema cardíaco Y si lo tienen Realmente Con un electro Se supone Que se va a solucionar El médico El cardiólogo De guardia Lo que sea Los va a ayudar Pero no quedarse En casa Con miedo Maquinándose Tendré Esto Tendré Lo otro Puede ser Que lo tenga La mayor parte De las veces No lo va a tener Pero les vuelvo A decir Antes de terminar El programa Esto es así Estas secuelas O las secuelas Que van a venir Son productos De estos momentos Que estamos viviendo Donde Mucha gente cree Que no sabe Todo está parada ¿Qué está haciendo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué no tiene que hacer? Cada día aparecen Indicadores tínicos Ahora Eczemas Que antes no había Diarrea Que entre la gente La gente está asustada Eso no está bien Hay que hacerlo Bien Seriamente Con tranquilidad No asustando A la gente Porque La salud mental Post pandemia Va a ser Muy Muy difícil Que estén bien Buenos días Emociones negativas Como depresión Desaliento Miedos Resentimientos Encubiertos Estados De irritabilidad Estados De ansiedad Directamente Asociados A comer harinas O dulces No permiten Tener un estado De bienestar Los remedios Florales Indicados Para limpiar Cada una De estas emociones Permiten Equilibrar La personalidad Marta Latansio Escritora Y terapeuta Floral Informes Al 15 3770 1782 Página web www.terapiasconflores.com Para contarte Quiero que sepas cuánto Me haces bien Me haces bien Me haces bien Te quiero Te quiero De mil modos Te quiero Sobre todo Me haces bien Me haces bien Me haces bien Basta ver El reflejo De tus ojos En los míos Como se lleva El frío Para entender Que el corazón No miente Que afortunadamente Me haces bien Me haces bien Me haces bien Para contarte Quiero que sepas cuánto Me haces bien Me haces bien Me haces bien Y basta ver El reflejo De tus ojos En los míos Y como se lleva El frío Me haces bien 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 Hasta aquí fue Estado de bienestar Para aprender a tener un estado de bienestar Con la conducción y producción de contenidos De Marta Latancio De Marta Latancio